El libro se llama Demócratas Usurpadores y es un análisis de líderes sudamericanos. Este libro lo hicimos con Laura Tedesco, ella es una argentina pero reside en España. Y de alguna manera esto surge porque estábamos viendo las sucesivas crisis políticas, pero también porque en general en la academia lo que se tomaba más en cuenta eran o las transiciones a la democracia o las reformas del Estado y de la economía, pero se ponía mucho menos atención en el tema del liderazgo. Por ahí aparecía a veces alguna referencia cuando se estudiaba parlamentarismo o presidencialismo, pero de alguna manera este es un análisis medianamente nuevo. Y cuando lo hicimos creíamos que era en realidad también una oportunidad y un desafío publicarlo, sobre todo publicarlo en Argentina. Porque de alguna manera esto permitía que tanto académicos como ciudadanos comunes, como interesados en la política y políticos, pudieran ampliar su información respecto a cómo influye el liderazgo en la calidad de la democracia. Nosotros trabajamos sobre 320 entrevistas que hicimos en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela y Uruguay, a presidentes, expresidentes, exvicepresidentes, diputados, senadores, líderes de partido, líderes sociales y líderes también económicos. Y el resultado de esa entrevista es de una tipología, que creo que es lo que tiene particularmente diferente este libro respecto a otros estudios que también se han hecho sobre el tema del liderazgo. La tipología que construimos está vinculada al contexto político, que tiene que ver con crisis, con situaciones de violencia extrema, con cambios muy fuertes del sistema internacional y con el sistema de partidos. En base a eso, esta tipología distingue cuatro tipos, el demócrata, el demócrata ambivalente, el usurpador débil y el usurpador de poder. La expectativa que tenemos es que este libro contribuya a un debate, tanto en el medio académico como en el medio político y de ciudadanía, sobre la influencia de los liderazgos en la calidad de la democracia. ¡Gracias!